Ahora soy feliz, soy un triunfador, soy un ganador, el que alegro tus penas Hoy te cantaré, mi humilde canción, hoy serás feliz, hoy serás mi reina Lanzarás, cantarás alegremente amor, soy feliz porque soy un triunfador Lanzarás, cantarás alegremente amor, soy feliz porque soy un ganador de tu amor Arriba, arriba, arriba todos, mueva chiquita, mueva Para vos Vicky, aguante la chica de Arrileser Para todos los amigos de Fisca, los amigos de Anderete Para el Ser Cuchu, los amigos de Yocu y Pozo Que siga la fiesta, que siga la fiesta ¿Sabe amigo donde la encontramos? ¿A donde, a donde, a donde? A la novia de Pirulo Uy, ¿a donde? A la novia De Ramoneta En aquella casa de cinta ¡Vamos, vamos! ¡Esa es mi vida! ¡Baila, arriba, baila! ¡Para los amigos de Anderete! ¡Eso! ¿Por qué tuvo que sucederme? ¿Por qué de ti me ilusioné? ¿Por qué tú eras cariñosa? La más hermosa y me enamoré Me enamoré Dios ya me contó del alma Estaba ciego por tu amor Tú eras parte de mi vida Y no sabía lo que eras vos Lo que eras vos En aquella casa de cinta En aquella casa de cinta En una noche yo te encontré Solo eras una cualquiera Y yo que amé Y yo que amé Y yo que amé ¡Eso! ¡Muera, muera, muera, muera! Arriba, arriba, arriba Todos los bonacheros de noche ¡Vamos a tocar con cariño! ¡Para los que se le quitan justo! ¡A la familia Sosa, loco! ¡Arriba los porteños! ¡Má la gente de Escobar, con cariño! ¡Para los amigos de Acosta, los hombres! Para vos, amigos de Chaza, los amigos de Corbaná, que no se me quede, se viene querida, tristeza ¡Eso, eso! ¡Arriba! ¡Veta, veta! ¡Eso! ¡Qué pasa con los huertos, Pirulo! ¡Arriba, gordo, Pirulo! Una copa de vino, el humo de un cigarrillo Esta soledad que me está matando Y aquí en esta pieza de este sueño, el amor Y aquí en esta pieza tan abandonado Una copa de vino, el humo de un cigarrillo Compañero mío, en las noches largas Ella es la tristeza que se está inspirando Sabe que esta vida se me va, es que no soy Querida tristeza Querida tristeza Arriba, 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 todos vamos Y se armó la fiesta, Nadine, compadre Una copa de vino, el humo de un cigarrillo Compañero mío, 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 el humo de un cigarrillo Querida tristeza Compañero mío, el humo de un cigarrillo Compañero mío, el humo de un cigarrillo Querida tristeza Querida tristeza Querida tristeza Querida tristeza Querida tristeza Querida tristeza Buenas noches, Arriba ¿Cómo está la gente de Arriba? La verdad que es un gustazo, hermano De estar cantándole esta noche Después que Cada año para mí es una fiesta Es una fiesta inolvidable aquí, ¿no? En pista Rodríguez, de este gran amigo Rodríguez, che Bueno, hoy está organizada Este hermoso carnaval Por la familia Sosa Y por este gran amigo mío como es Pirulo, ¿eh? La verdad que Es un gusto estar cantando de todos los éxitos esta noche, Pino A la gente, Pino Claro que sí, Eduardo ¿Cómo están todos los amigos esta noche? ¿Cómo lo están pasando, che? Bueno, vamos a dedicar a todas las chicas bonitas ahí Para Vicky, con cariño, toda su barra Para la gente de Ardile, para la gente de Chaupi, che Agradecerle muy cariñosamente al amigo Pirulo, che Para los Mechis de Quitapunco, también con mucho cariño Vamos a seguir Vamos a continuar, Eduardo Vamos a continuar con Rima de Cumbia Vamos a cantarle, claro que sí, para todos enamorados Y para todas las porteñas ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! Para estar a tu lado, me enamoré, siendo un hombre casado Hoy me perdí, ya no estaré a tu lado, te marcharé, llorando y llorando Adiós, adiós, que seas muy feliz, adiós amor, no te podré olvidar La escena de estos fritos en el lugar, ayer ya nunca más, mi amor te podré olvidar La escena de estos fritos en el lugar, ayer ya nunca más, mi amor te podré olvidar Arriba, arriba, arriba Para estar a chicas, para ustedes ¡Cumbia! Cuando nacé, yo te hice tanto daño, tu ser mujer Tu hogar está formado, tu pobre fue, el destino al juntarnos Tu gran amor, solo quedó de engaño, y te mentí Para estar a tu lado, me enamoré, siendo un hombre casado Hoy me perdí, ya no estaré a tu lado, te marcharé, llorando y llorando Adiós, adiós amor, que seas muy feliz, adiós amor, no te podré olvidar La escena de estos fritos en el lugar, ayer ya nunca más, mi amor te podré amar Yo esperaré por ti, en el lugar, ayer ya nunca más, mi amor te podré olvidar Seguimos Arriba, arriba, arriba todos los cumplidos Para todos los amigos de Buenos Aires Arriba la gente del Sotelillo La gente del Sotelo, Perú Seguro, seguro Para todos los amigos de Quisca Seguro la gente de Chauvinoso La gente de Avera Cresce Y se viene compadre Para todos los amigos de Arriba Estoy en Tres Rejas, mi vida ¡Rumbia! ¡Muera, chiquita, amor! ¡Eso, mi vida! Estoy en Tres Rejas Hace diez años, madre Porque fue de aquella, de aquella mujer Yo confío en ella Tanto la cariña Y al volver a mi casa Hasta la encontré Estaba en mi cuarto Muy enamorada Por cualquier amigo Que me fue inciente Yo tené un sello Un dolor profundo Y en ese mismo instante A los dolores canté Oscar, mi vida Y en ese mismo instante ¡Claro la cariña! Porque nunca istrara su madre Le siempre decías de que en jejum Llenar Y en mi seasons Y en mi casa No ent Zhao Por el sol Y en mi casa Voy a nimrar Estoy pagado Me mande Estoy tan triste en esta serra, por culpa de aquella que no la vio la pena Estoy entre rejas, hace diez años madre, por culpa de aquella que no la vio, que confiaba en ella Tanto la quería, y al volver a mi casa, así la encontré Estaba en mi cuarto, muy enamorada, por aquel amigo, que me fue infiel Yo sentí en mi pecho, un dolor profundo, y en su mismo instante, algo no los maté Y cantar, diré Ay mamá, vos quedo feliz en el brazo grande Tu te decías que ya tarde, que no te haces con tu sangre Y dicen, ay mamá, estoy pagando mi condena Estoy tan triste en esta serra, por culpa de aquella que no la vio la pena Y a cambiar el pasito Toque, toque, toque Que pasa que no baila su amor de esta Arriba, arriba, arriba Arriba los hinchas de muerta Arriba los hinchas de River Para todos, para todas las mujeres casadas que vienen Arriba los hinchas de River Arriba pisa de River Quiero gritarle al puto, tanto que la quiero, señora usted Desde noche no duermo y desde el pelo pensando, tan solo en usted Yo sé que usted me quiere y sufre por lo nuestro, que no puede ser Usted tiene marido, pero quiero que sepa, el apoyo a usted Si usted supiera, que daría mi vida, por tenerla en brazos Y hacerla feliz, yo le cantaría Y si usted es bonita, también la daría ¡Señora, hasta el fin! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Arriba, compadre! ¡A la antigua, José! ¡A la antigua de los días! ¡Vamos, agencia de la derecha, vamos! Si usted supiera, que daría mi vida, por tenerla en brazos Y hacerla feliz, yo le cantaría Mis canciones bonitas, también la daría ¡Señora, hasta el fin! ¡También la daría! ¡Y la daría feliz! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Guarachero, loco, aquí, eh! ¡Bien, guarachero! ¡En ardiles, loco! ¡No hay más que guarachero con Leo! ¡Ah, y tomadores también, loco, ¿no? ¡Como Leo! ¿Qué pasa, Leo? No le dan ni agua siquiera, no le alcanza, che ¿Y qué hablando de tomadores? Aquí no tenemos ni un vaso, loco ¡Ahí está, loco! ¡Vamos a brindar por todos ustedes, loco! ¡Feliz año, un carnaval alegre que sea para todos, eh! ¡Pino, dedicarle a la gente al derecha! ¡Claro que sí, Eduardo! ¡Ahí para el muchacho que está firmando! ¡Para vos, hermano, con mucho cariño! ¡Que tengas un hermoso recuerdo, entonces, de nosotros, de toda esta gente linda, ¿no? ¡Vamos a seguir, entonces! ¡Vamos a seguir guarachando! ¡Dedicando para todos los hinchas de Boca! ¡Che, espera! ¡Yo quiero ver las manitos bien altos, los hinchas de Boca! ¡¿Dónde están?! ¡Ahí me ha gustado, eh! ¡Ahora han levantado más! ¡Han levantado un montón la mano, los hinchas de Boca! ¡Ya se viene, papi! ¡Ya se viene para vos, eh! ¡Ya se viene porque poco vas a estallar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De Ramoneta, loco, te cerveza! ¡Salud, compadre! ¡Ja, ja, ja! ¡Después de Ramoneta vas a pagar un cajón o una! ¡No para de bailar, 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 bailar! No para de bailar Se mueve como el día Tu cúmplito es de cerrar Nadie la habla de igual En el pecho de salida Si haces malas a bailar Escojate en tu vida Tu cúmplito es de cerrar Y el viento es de fallar Todo su tiempo te mira Oh, 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 oh Pecha baila Oh, 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 oh Pecha baila Tansarina, tansarina de mejor Tansarina, tansarina de mejor Sigue, sigue, sigue Toque, toque, toque Tansarina de mejor Música No para de bailar, se pone con la alegría Sus cositas en el bar, la tienda una de igualar Y el bello de la vida, ya se trata de bailar Es con gente presumida Con mi cabello, con mi odio, con la llanta Todas las cosas en tu vida Oh, 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 oh Ella baila Oh, 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 oh Ella baila Tanzarina, Tanzarina del Mariano Tanzarina, Tanzarina del Mariano Toque, toque, toque A ver, amigo, a usted en mi brazo Palmas, 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 palmas arriba Arriba la chica de la banda Arriba las bebotas de el Cielo Palocera de bebotas Y se viene recordando los éxitos Para todos los guaracheros Arriba Arriba Oh, 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 the Collection ¡Bailarín una 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 zon trabajando Para otro uno deseo Lives solo no gegeben Que estás con mi amor Adiós a los bailes Y a tu alma al pasar bailar Cuando tocas en la piedra Nadie la puede parar ¡Eso sí! ¡Arriba, arriba! ¡Para que vayas, abuelas! ¡Coger, ¡eh! ¡Eso sí, chiquita! ¡A los chagos de la moneta! Bailarinas, bailarinas Son bonitas, tu cuerpo Bailarinas, bailarinas Bailarinas, la coqueta Con mi amor Y a tu alma al pasar bailar Y a tu alma al pasar bailar Cuando tocas en la piedra La piedra puede parar Sigue, 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 sigue ¡Arriba! ¡Eso sí! ¡Así! ¡Se viene a tener un movimiento! ¡Coger, coger, 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 coger! ¡Para todas las bolitas! ¡Se viene para todas las sirvias! ¡Mete, siguiente, prenda! ¡Esta! 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 ¡Vamos ya, amigo! ¡Estamos llorando de fin! ¡Arriba, barra, pirula! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí viene la Silvia! ¡Se viene bailando! ¡Se viene a los huevos! ¡Se viene a ir para allá! ¡Ahí viene bailando! ¡Se viene a cofretar! ¡Alto de tu ritmo! ¡Se viene popular! ¡Era la Silvia! ¡Se baila con el subeco! ¡Se sigura en su movimiento! ¡Es sensacional! ¡Era la Silvia! ¡Se baila con el subeco! ¡Se sigura en su movimiento! ¡Es sensacional! ¡Así, chiquita! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suena, suena, suena! ¡Ahí viene la Silvia! ¡Se viene bailando! ¡Se viene bailando! ¡Se viene bailando! ¡Se viene bailando! ¡Se viene a cofretar! ¡Azor de tu ritmo! ¡Era la Silvia! ¡Se viene a cofretar! ¡Se viene bailando! ¡Se viene bailando! ¡Ay, no más compadre! Que están bailando de lo lindo, loco, ¿eh? ¿Cómo está bailando lindo esta gente linda, che? Bueno, vamos a dedicar con mucho cariño Para la mamá de nuestro coordinista De Raúl Villalba, con cariño, entonces Vamos a seguir bailando Vamos a seguir dedicando a todos los amigos Para todas las chicas lindas, para vos, Moni Para todas las chicas de Ardile Las chicas de Chaupi, che, los amigos de los días Aquí tenemos un machete, dice Eduardo, dedícame, dice Para Olga, para Daniela, para María Saluda a la barra de Chañar Pozo del Medio Ahí está, che, para toda la gente de Chañar, Pozo del Medio Claro que sí, un abrazo enorme Para todo ello A la gente, los changos son de Quixca, de Quixca, che, los amigos que tenemos Hay un montón de amigos de Quixca Que hay, ¿eh? La gente de Ardile Ahí estamos, che Seguimos Los tomadores de Ardile, loco Para el amigo Torre A la gente de Tapera, loco Que tomadores que hay, ahí también, ¿eh? Los amigos de Quitapun, cuadrado Seguro, hermano A la gente de Chaupiposo De Alderete, Acosta, los gómez La gente de Los Díaz Al amigo Ramoneta, que toma solo Para la gente de Buenos Aires Para la gente de Escobar, con mucho cariño Para el amigo Chapa, che Seguro Vamos a seguir cantándole todos los éxitos Se viene Dime Tú Para todos los guaracheros Arriba 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 la gente de Los Naranjos Dime Tú ¿Qué te está pasando? ¿Qué comentaron de ti? Que tú sales de noche a trabajar Que ofreces tu cuerpo A cada hombre que lo ves pasar Dime qué ha pasado Y no te pongas a llorar Dime tú ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? ¿Qué comentaron de ti? ¿Qué te está pasando? Que tú sales de noche a trabajar De vender su cuerpo Y estas tocas no me las quedan Soy tu amigo y te quiero Cuéntame la verdad ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? Nada de tu vida Donde quedó ayer Lo que tú me decías Que una mujer por dinero No caiga su vida Vamos a seguir Vamos a continuar Arriba las palmas todos los guanacheros Arriba, 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 arriba Toque la banda, toque Mueva, mueva, mueva chiquita, mueva Sigue, sigue, sigue Vamos a cantarle para todos los amigos de noche Especialmente Para el amigo Pirulo, sí Vamos a cantarle para todos los guanacheros Porque no puedo ser feliz chiquita Arriba, arriba Baila, baila, arriba Eso Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Porque he pensado solamente en los dos Y he renunciado a todo y todo por amor A mi alba barco otra vez a mi la espalda Porque en cada instante siempre en todo me brinde De mi vida lo mejor yo estudié Volví a quedarme otra vez sin nada Dice Porque no puedo ser feliz Si no deseo con el alma Porque no puedo ser feliz Si solamente uso calma Porque no puedo ser feliz Si está en oscuro el mañana Porque no puedo ser feliz Si no le importa nadie nada Sigue, 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 sigue Arriba, arriba, arriba Sobre los guanacheros Palmas, palmas, palmas Arriba las chicas Para la barra de la cuarenta Arriba, rile Métela de bota, rile Movele, repisa, movele Movele ese aparato Métame Más, 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 más Métame lo que escuché Métame, rile, venga Que carnaval es, loco, eh Que carnaval es Y que siga la falla Que siga la falla El pintar, rile Eso Mata, mata, mata Arriba, chico Arriba, chico Que siga la falla Más, 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 más Que todos queremos bailar Quiero hacerlo feliz Tantone sin parar Estas guanachas Que siempre recordarás Quiero hacerlo feliz Tantone sin parar Estas guanachas Que me hicieron apular Estas guanachas Que me hicieron apular Seguimos, seguimos, seguimos Arriba, arriba, arriba Todos los guanacheros Con la manita Con la manita Oye, la briga Todos Para ustedes, amigos Para ustedes Para ustedes Para los dos amores De Quisca Max, Max, Max Mata Eso Arriba, eso Para vos, amigo Leo El de Quisca ¿Cuántas esc Fantasticas? Me hicieron bailar Con ser gullarrita Canto, toco, gano Baila a mi negra ¡No piensas, no piensas! Es una maquetera pum ratta Pero yo voy a bailar Baila, mago Me nedo Tengo gente, tengo gente, solo te quiero cantar, mi amor Por mi amor no aguanto más, que tú te vayas de mí, si bien lo sabes mi amor, que vivo solo por ti Por mi amor no aguanto más, que tú te vayas de mí, si bien lo sabes mi amor, que vivo solo por ti Por mi amor no te vayas, que sin ti no valgo nada, por mi amor no te vayas, que sin ti no soy feliz Por mi amor no te vayas, que sin ti no valgo nada, por mi amor no te vayas, que sin ti no soy feliz Y que siga la fiesta, que siga la fiesta, arriba Pisa Rodríguez, arriba Riles Que se mueva, que se mueva, vete amigo, vete, arriba compadre Vamos Leo, vamos, eso Eso Raúl, eso Que sonido Leo, que sonido Leo Cuando Susana baila en la huaracha, mueve su cuerpo, su cintura con amor Cuando Susana baila en la huaracha, mueve su cuerpo, su cintura con amor Baila Susana, mueve la bonita, en la huaracha que no bailas vos Mucho amor Leo, como Susana baila en la huaracha, mueve su cuerpo, su cintura con amor ¿Sharba baila en la huaracha? Oye su cuerpo, su cintura, con su voz Baila Susana, mi negra bonita Esta garacha que lo bailas vos Escucha vos Escucha vos